Este es el libro del cual estaba hablando, Mineralogía, de Edward Henry Krauss, de Louis Stephen Ramsdell, and Hunt. Este libro es una biblia y debería de estar, como yo dije antes, en todas las mesas de los geólogos, tanto los que trabajan en la industria como en la academia. El libro se divide en varias partes. Tiene una sección de cristalografía, en general de geología, teoría de la formación de los minerales, química, cómo determinar elementos, pero la parte más importante es la que les quiero enseñar ahora, que es la sistemática que ellos utilizan en el libro para identificar cualquier mineral que ustedes encuentren en el campo. Vamos a ver en detalle esa parte ahora.